Castillón Confidencial de Albert Castillón Este espacio nace por pura necesidad periodística, por la pretensión de no querer tragar más los bulos y mentiras. Sí, sí, de la fábrica de fango que está en Moncloa hace cinco años o seis prácticamente. De este lugar tan siniestro en el día de hoy surge tanta desinformación que son necesarios medios libres, más allá de subvenciones públicas, cero subvenciones en este para conocer lo que está ocurriendo en España, para abrir los ojos. Luego cada uno vota quien le da la gana o no vota y se crea la opinión que quiera. Aquí les damos información, es nuestro deber. No somos políticos, ni siquiera nos caen bien. Somos periodistas. Bienvenidos amigos del canal de YouTube y que sepáis que gracias a vosotros y los que os suscribís en el canal de YouTube estamos avanzando en el proyecto. Es la principal fuente de financiación de este espacio. YouTube es la realidad. De hecho estamos pensando, y nos lo dijo un oyente, crear un segundo canal en breve. Fue una propuesta. También estamos en marcha para crear un canal de Telegram. Por si nos cierran YouTube, ¿qué les voy a contar? Ya lo han hecho un par de veces en este programa y ahora no podríamos vivir sin él. Amigos de iVoox, Spotify, Spreaker, Amazon Prime, gracias. Multicanal Radio, emisora online, dos horas juntos con ellos. La segunda hora es exclusiva para Multicanal y solo en su canal de YouTube la encontraréis. Amigos de Gran Vía Radio Barcelona y amigos de Bomb Radio Venidor o de Radio Montaña Leonesa, gracias por estar ahí. Miren, hay que aclarar lo que ha filtrado presuntamente Marlaska. Les digo cómo va esto. Sánchez se ha de enfrentar en el Congreso en las próximas horas a las respuestas y preguntas de la oposición sobre Begoña Gómez. Está en la orden del día que ha de hablar en el Congreso de este tema de los negocios de su mujer. ¿Qué ha hecho Marlaska? Hacerle un favor. Apretar, dar la vuelta a la tuerca y presuntamente filtrar al diario El País un informe preliminar de la UCO, de la Guardia Civil, en el que dice que no hay pruebas del tráfico de influencias denunciado por manos limpias. Yo creo que el informe es verdad, es cierto, pero también estoy seguro que es preliminar, es decir, que no es definitivo. La UCO no hace informes en 20 días ni en 10 días. Se está más tiempo, necesita repasar teléfonos, que no lo ha hecho de Begoña Gómez, revisar agendas, interrogar a Begoña Gómez. ¿Cómo van a extender un informe definitivo sin haberla ni siquiera interrogado? Esto es un informe preliminar que con mucho interés y mucha intención dice la UCO que no aprecia delito con el Europa, ni las ayudas de Red.es, antes Red Eléctrica, ni una empresa de barrabés llamada Innova Next. Bueno, le hemos preguntado a Miguel Bernat qué le parece esta filtración y nos ha dejado este mensaje para ustedes. Sí, Albert, el informe de la UCO, suponiendo que sea cierto, no es vinculante. El que tiene que hacer una valoración no es la UCO ni la UDED. La UCO y la UDED lo único que tienen que hacer es exponer una serie de hechos. No están autorizados, porque no es su misión, valorar un relato de hechos. Por lo tanto, yo estoy tranquilo, porque el informe de la UCO, suponiendo que sea en el sentido que ha aparecido en el diario El País, sería un informe manipulado, un informe a la carta, dirigido por el ministro Marlaska y por la ministra de Justicia. Pero el que tiene que hacer la valoración es su señoría. Y su señoría no va a ser tan ingenuo que después de ver unas pruebas tan claras como es las dos cartas de Begoña recomendando a Carlos Barrabés en esas licitaciones que se la adjudicaron, viendo como además en Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, esa concesión ilegal a una empresa en Europa que tenía una deuda con la hacienda pública de 50 y tantos millones de euros, no va a archivar el caso, no va a archivar el caso, y a mí lo que me demuestra este informe de la UCO, es que ha sido efectuado a la carta, verdaderamente es vergonzoso. Y la UCO, si verdaderamente ha emitido ese informe en el sentido que se manifiesta, es un informe que cuando menos yo le pondría, entre comillas, prevaricador, presuntamente prevaricador. Hoy vamos a pedir que su señoría abra una pieza separada, porque es un delito, una filtración de un documento bajo el secreto del sumario, que abra una pieza separada para identificar quién ha filtrado eso. Eso es un delito. Vamos a ver quién ha filtrado. Yo me sospecho que solamente puede salir de dos sitios, del ministro del Interior, del que depende la UCO, o del fiscal del caso. Ahí está, Miguel Bernat, Asociación Manos Limpias. Esto de las piezas separadas, esto no llega a nada, pero lo importante es que no es un informe definitivo, sino preliminar. Miren, desde los cinco días de relax y de voy a pensar qué hago con mi futuro, Sánchez está actuando por miedo, por un miedo atroz. Y ya se lo dijimos a ustedes, no, no hubiese puesto a su esposa en portada de toda la prensa internacional si no es por miedo. No se hubiese tomado cinco días de descanso si no es por miedo. No hubiese exagerado hasta la saciedad lo de mi ley si no es por miedo. Y no publicaría esta filtración en el país y la forzaría si no es por miedo. La consigna en Moncloa y en PSOE es salvar a Begoña Gómez. Y si hace falta decir que Begoña Gómez es España, lo es. Esa consigna se mantiene bien alta porque es Sánchez quien ordena a sus bases, a las que ha colocado él en cada posición, mantenerla, fijarla, no moverla. Los próximos días decidirán, pero la denuncia de Hazte oír sigue adelante, la de Manos Limpias sigue adelante, la de Justitia Europea sigue adelante, y hay una nueva contra Sánchez en la sala de lo penal del Supremo de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción por Tráfico de Influencias y Encubrimiento. Por lo tanto, tenemos unas cuantas como para dar carpetazo al asunto con un informe preliminar. No se dejen manipular. Y hablando de manipulación, Información confidencial. Les hablo del hermano de Sánchez, David Azagra. La información la publicó Voz Populi, pero me parece que ha pasado desapercibida y es muy importante. Miren, hay una visita del que entonces era presidente de Portugal el señor Costas, Antonio Costa, a Sánchez, que le visita en Lanzarote el 15 de marzo de 2023. En esa visita y fotografías que los amigos de YouTube estarán viendo, cierran un acuerdo conjunto cultural que le llaman Agenda Cultural Común. Y en esa agenda, bueno, pues invierten un montón de dinero público, Portugal y España, para tener una agenda cultural común. Y yo me preguntaba, qué raro, ¿no? Que, ¿verdad? En el lugar de vacaciones, Lanzarote, el presidente de Portugal, en marzo, encontrarse con Sánchez para un acontecimiento cultural que podría hacer el ministro de Cultura en aquel momento perfectamente. Era Miquel Iceta, entonces. ¿Saben por qué se lo tomó tan en serio Sánchez? Porque en esa agenda cultural común están los conciertos de su hermano. Es decir, estaba vendiendo las óperas para jóvenes de su hermano con el presidente de Portugal y firmando el documento frente a la prensa. En aquel momento, es cierto, no conocíamos que su hermano vivía en Portugal. Creíamos que simplemente dirigía una ópera para jóvenes de la Diputación de Badajoz. Ya saben la historia. Todo lo posterior, los millones en patrimonio, la visita a Portugal, el vivir allí y cobrar de aquí. Todo eso nos enteramos más tarde. Es tal el escándalo que si no es por la esposa, será por el hermano. Y si no, por él mismo. Y por eso tiene miedo Sánchez. Porque tiene los días contados. Bienvenidos. Empezamos. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Radiotelefono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 915478200 o descárgate PideTaxi. Radiotelefono Taxi. Tu taxi profesional, sostenible y seguro. He recibido un mensaje que me emociona. Dice, te sigo desde hace 24 años. Desde Onda Rambla en Barcelona. Allí donde hayas estado siempre proporcionándonos información veraz y mordaz. Sería un honor asistir al directo en la ciudad de Condal. Muchas gracias por hacernos gente bien informada. Y firma Cristian Miguel. No me digan que estas cosas no emocionan. 24 años en 24 medios en los que he estado muchos han cerrado otros, ¿no? Y que alguien diga ahí sigo, ¿no? Me parece maravilloso. Muchas gracias, Cristian. Espero abrazarte en Barcelona. Ya saben que estaremos el día 15 de junio en un directo en Barcelona con 100 amigos y amigas de público. La mitad se ha cubierto ya del aforo. Falta la otra mitad. Y vamos con reserva. No queremos que nadie... Hay gente que viene de Palma de Mallorca. Muchos de Madrid con el ave. No queremos que nadie llegue y se encuentre que no hay asiento. Por eso, cada persona le queremos nombre, apellidos y reserva hecha. La forma, escriban ahí albertcastillonsiete arroba gmail punto com y estaremos felices de decirles cómo quedamos. Y agradecer a los amigos que ayudan con sus donaciones a que podamos llegar a fin de mes y pagar los equipos. Rafael Duménez Silvestre. Muchas gracias. María Dolores Garrido. Muchas gracias. Gracias a Juan Francisco Sánchez Carvajosa. Maravilloso. La verdad nos hace libres, me dice Juan Francisco. A Catalina Busquets, a Ángel Rodríguez Ruiz y a tantos más que iré nombrando poco a poco. Bueno, y gracias a dos amigos que hoy uno de ellos se suma por primera vez a este espacio. Al otro le conocéis muy bien, José Luis Rancaño, el productor de cine, el hombre que mejor reflexiona y además es capaz de grabarlo en imágenes. ¿Cómo estás, Rancaño? ¿Cómo va la vida? Muy bien, Albert. Muy agradecido por tu palabra. Encantado de estar contigo, como siempre. Ya lo sabes. Bueno, hoy quiero invitar, y para mí es un honor, a un amigo que tiene más de 400.000 seguidores solo en Twitter. Hay gente que se va de Twitter porque dicen que es un basurero. Pues miren, depende, depende. Yo ahí encontré a Raúl Gallart y a Girauters, que son seguidores de Juan Carlos Girauta. Les seguí a los dos y hoy tengo el honor de presentarles quién está detrás de esa red. Raúl Gallart, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Un placer, Albert. La verdad que es un auténtico placer estar aquí contigo y con muchas ganas. De verdad, me apetece muchísimo estar contigo. Te sigo desde hace mucho tiempo y la verdad que es todo un honor. Es lo que tiene tener muchos años, Raúl. Eso no tiene mérito. Eso lo hace en los años. Bueno, empecemos. González Pons. ¿Qué le pasa a González Pons? María me lo decía en un audio oyente de este programa. Escuchemos a María, por favor, un poco. Estoy muy preocupada por el señor González Pons. No sé si es que no se entera de que, aunque esté en la radio, lo están grabando porque estaba en una postura como si le doliera la cabeza o no sé, digo, igual no se encontraba bien el señor, haciendo unas declaraciones que, bueno, que lo que creo yo es que las estaba leyendo porque eso es normal, hablando de las injerencias de otros políticos en la política española. Pues, no sé si se referirá a él a las injerencias que tuvo él insultando a los polacos y al partido de Polonia y luego después pactando con la izquierda. González Pons lo que dijo y no estaba leyendo, pero es verdad, la postura es muy rara. Estuvo toda la entrevista hablamos de COPE con Herrera, estuvo cabizbajo, ojos cerrados, una cosa extraña y dijo esto. El discurso de mi ley de ayer es desde luego una intromisión en política nacional y además en un espectáculo que calificaré como chocante. El presidente electo de Argentina no puede o no debe en su primer viaje a España venir sin saludar al rey, sin saludar al gobierno, sin saludar al parlamento a entrar a entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española. Dicho esto... A ver, hasta donde yo sé, Raúl, es verdad, mi ley no tenía ganas de ver a según quién, pero sí quería ver al rey. Mi ley y el rey no se llevan mal, fue el único que fue junto a una secretaria de Estado a su investidura. No es él el que dice no quiero ver al rey, sino Sánchez quien le dice al rey y usted no puede ver a mi ley. Esto es así, ¿no? A ver, hay que recordar que Sánchez es de los pocos presidentes que no le dio la herabuena a mi ley cuando ganó las elecciones. Entonces, a partir de ahí ya sabemos el talante que tiene Sánchez y cómo actúa. Pero este audio que hemos escuchado ahora lo podría firmar cualquier ministro socialista, o sea, porque has dicho que es González Pón, pero si me dices que es un ministro socialista te lo firmo igual. El problema es el de siempre. el complejito de no vamos a llevar la contraria a la izquierda mediática no vaya a ser que se vengan contra nosotros. Esto me recuerda a la campaña electoral al Facebook cuando dijo prefiero unos cuantos votos del PSOE antes que pactar con Vox. Todos sabemos cómo acabó. Pues parece que la gente no aprende o no quiere aprender y así nos va por desgracia. Fíjense que empezó bien el Partido Popular con lo de Millet y diciendo no, no, Begoña Gómez no es España, no se rasguen las vestiduras, pero ha ido virando, virando, virando y es el PP de siempre, rancaño. Cuánto complejito, eh, yo sufro. Yo, si me permitís, yo a González Pons le disculparía porque estaba pensando en su próxima novela erótica. No se lo tenéis que tener en cuenta. No estaba ese día concentrado porque efectivamente como dice Raúl parecía un miembro del gobierno socialista. Al señor González Pons hay que recordarle que nuestro presidente de gobierno siendo electo hizo campaña electoral a favor del contrincante del señor Millet, del señor Massa. Al señor González Pons hay que recordarle que sus ministros han insultado reiteradamente al señor Millet. Uno le ha llamado drogadicto, otras le han llamado fascista, antidemócrata, destructor de la democracia y al ver que yo sepa venía Millet a España. No era ninguna institución o ningún representante español el que estaba o iba a Argentina. Es decir, los anfitriones tendrían que haber mostrado cierto nivel de educación con el máximo representante de Argentina y efectivamente al ver es el complejo de siempre. Es precisamente lo que no hace Millet. El éxito de Millet es que actúa con una versión ética, una versión moral profunda de lo que piensa y lo hace sin complejos. Es decir, él es un amante de la libertad y de su pensamiento político y no se avergüenza de su pensamiento. El señor Pons sí se avergüenza. Por eso me hace dudar de que realmente piense o que tenga los principios que dice tener en el Partido Popular. Y luego está el ministro de Cultura que, cuidado, exige a los empresarios de la COE, al de Telefónica, Iberdrola, todos los que se reunieron con él, que pidan disculpas. Escuchen a Urtasun. No olvidar que el señor Milley fue arropado por toda una serie de empresarios, empezando por el señor Garamendi, el día anterior. Y, por lo tanto, desde aquí, también le exigimos al señor Garamendi una disculpa pública al conjunto de los españoles por haber permitido esa fotografía que vimos de los empresarios cuando después sabíamos que el señor Milley venía a hacer lo que vino a hacer. Y, por lo tanto, de una manera muy clara, le exigimos al señor Garamendi una disculpa y también le exigimos a la patronal de este país que, en lugar de hacerse fotografías con personas que insultan a nuestro país, se dediquen a trabajar y a no bloquear el avance en derechos de nuestros ciudadanos. Me parece de lo más grave que he oído en mi vida por voz de un ministro diciéndole a los empresarios que pidan perdón por reunirse con el presidente de un país que les propone invertir en ese país. ¿Qué les pasa, Raúl? ¿Qué empresa ha levantado Urtasum? ¿Qué negocio ha creado Urtasum? ¿Qué puesto de trabajo, qué riqueza ha provocado en este país Urtasum para dar lecciones a los empresarios de la COE y obligarles a que pidan disculpas? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos locos? Albert, es que nuestro ministro de cultura Urtasum evidentemente no ha creado una empresa en su vida ni la va a crear pero ¿sabes lo que sí que pretende hacer en España? Crear la checa del pensamiento bueno, reinstaurar la checa del pensamiento es decir, nos tiene que decir a los ciudadanos lo que tenemos que pensar y le tiene que decir a los empresarios con quién se tienen que reunir pero además es que me parece todo tan vergonzoso la señora del presidente del gobierno es la señora del presidente del gobierno pero no es una institución de este país es decir yo creo que estamos absolutamente fuera de las normas de una democracia moderna y liberal ¿os imagináis lo que dijeron de Jackie Kennedy? pero bueno pero si de la señora de la ministra del que fue el presidente más popular de los Estados Unidos hablaban todos los días y a todas horas es decir un poquito de cordura por favor que... sin duda volveremos a esta y a otras cuestiones vuelvo con vosotros en un minuto les prometí algo en el día de ayer y hoy lo vamos a hacer tener una charla tranquila con Alvise Pérez Alvise Pérez más de 5 millones de seguidores se presenta a las europeas no sin mucha dificultad muchos de ustedes han dejado preguntas que vamos a proponérselas Alvise para que las responda las van a oír y también otras cuestiones hoy queremos conocer al hombre que puede romper las elecciones europeas cuando el 9 de junio esa noche se sepa si ha conseguido o no escaño uno o dos o cuantos muchos se llevarán la mano a la cabeza otros se sentirán esperanzados Alvise es otro mundo muy criticado por todos aplaudido por otros conozcamos lo mejor en un minuto Estás escuchando Castillón Confidencial Papá ¿Por qué bebes Vichy Catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy Catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira ¿Te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy Catalán Y bueno los influencers son todos fans del Vichy Si hasta existe un emoticono La gente lo pide siempre que hay que celebrar algo Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos Hay quien pide Vichy Catalán debajo del agua Bueno hasta en la luna lo piden ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy Catalán Cuando algo es genuino se hace universal Amigos si estáis un tanto cansados agotados es normal el agotamiento en primavera en otoño es muy similar lo produce el cambio de temperaturas que llevamos ya meses a las espaldas de duro trabajo Para eso existe en Q77 Plus este regenerador en comprimidos Es uno de los productos estrella de Q77 Esto ayuda a la concentración ayuda a evitar los cambios de humor repentino De pronto te encuentras con mejor tono te encuentras mejor y es porque todos los componentes ayudan a que tu organismo esté perfecto no le falte nada Lleva vitamina B3 E y C zinc selenio coenzima Q10 extractos de plantas protege el sistema inmunitario verá que coge menos resfriados y también evita el estrés la ansiedad el estar irascibles nerviosos debido a la falta a veces de componentes químicos en el organismo bueno y es un potente antioxidante apunte un teléfono 638 010101 esto cuesta muchísimo menos de lo que se imagina 638 010101 complementos comprimidos regeneradores de Q77 plus por favor y ponga el código confidencial así se lleva el 15% de descuento amigos se acercan las elecciones europeas no queda nada y no paro de recibir mensajes sobre Alvise Pérez porque saben que ha estado aquí muchas veces en este espacio que es un personaje con una información privilegiada al que a menudo nos hemos de referir para saber acertar el tiro de lo que ocurre en la realidad esa realidad que a menudo nos esconden pero muchos de ustedes me han pedido que le invitemos para saber por qué se presenta aquí lo dijo aquí ya apuntó hace meses que iba intentaba presentarse entre otras para estar protegido de tanto ataque judicial ya que un eurodiputado bueno pues tiene una protección oficial que no tiene un ciudadano anónimo pero más allá de esto el trabajo arduo de Alvise es tremendo llegar a presentarse a las europeas no saben ustedes lo que cuesta cuando no eres uno de los grandes partidos me consta tengo amigos que han formado pequeños partidos y es casi imposible la vida imposible para escoger nombre para presentar 15.000 avales en 7, 8 o 10 días como mucho es todo muy complicado y lo hacen complicado para que siempre estén los mismos no es no es casualidad hoy tenemos el placer de poder hablar directamente con Alvise Pérez ya les auguro próximo eurodiputado español en Bruselas Alvise bienvenido ¿cómo estás? Bueno Alvise muy bien pero primero me tienen que votar y luego que no me saboteen así que te agradezco la confianza pero estoy seguro que lo vas a conseguir ¿cuántos nombres tuviste que dar hasta que te aceptaran se acabó la fiesta? es muy importante porque no no verán Alvise Pérez en la papeleta verán se acabó la fiesta ¿cuántos? pues hicimos tres intentos oficiales luego fuimos con un equipo de abogados porque básicamente el problema era vamos de hecho en eso ganó la administración porque no pudimos presentar el partido político ya teníamos los estatutos lo teníamos todo para que se haga una idea don Albert cogimos unos estatutos hechos por tres abogados en base a todos los estatutos que están aprobados de todos los partidos políticos PP PSOE Podemos Vox y Esquerra y dijimos vale unos estatutos que nos lo aprueben sí o sí que no hay un pero de nada pues también nos dijeron que había que hacer una serie de de matices que no piden a ningún otro partido pero vamos el único motivo era que tres meses de reclamación y que me pasara el plazo de las europeas pero vamos el motivo no es el problema no es cuántas veces pregunté por nombres distintos el motivo es que no podía llamar al partido que yo fundo al vice porque ya había un tío que era conocido y que se podía confundir conmigo que se llama Alvise Pérez que soy yo mismo es absurdo es absurdo pero es que la administración es absurda la administración tiene 15.000 votos en pocos días conseguimos 135.000 contamos llevamos 45.000 de esas a un notario para que la digitalice oficialmente y el resto también y resulta que sigo recibiendo cartas de recogida de firmas en mi casa hemos visto los vídeos es brutal aunque muchas de esas firmas se quedaron en correos hubo mano negra hubo intención de que esas firmas no llegaran bueno hubo mensajes y whatsapp de técnicos que dicen oye Alvise hemos preguntado por estas sacas y dicen que eso que se mantenga ahí y nosotros no somos quienes para coger unas sacas y enviarlas y los jefes nos dicen que no y digo bueno pero es que no son 5 cartas al ver es que son 7 7 sacas cada saca son entre 20 y 35 kilos a peso o sea estamos hablando de 7 sacas de 35 kilos que nunca me han llegado y que me empezaron a llegar masivamente después del mismo día de la entrega de firmas cuando ya no servían horas antes si el plazo finalizaba a las 11 de la noche de un lunes el lunes a las 7 de la tarde empezó correo con un furgón a entregarmelas todas y sigo recibiendo la moraleza soy el único candidato que no quiere que me voten por correo no quiere un maldito voto por correo quien me quiera votar por correo que no lo haga porque es que insisto sé cómo funciona correo ya no te fías que ese voto llegue bueno todo lo que estamos contando ya es un motivo para ir a a ser eurodiputado es decir que alguien que no está en la corriente habitual le hagan la vida imposible censuraron tu entrevista con mi amigo Iker Jiménez y no fue por Iker ¿verdad? no, no, no fue por Iker en absoluto te tumbaron la web varios hackers hace unos días es cierto todo lo que digo Pedro Sánchez ¿te ha denunciado el gobierno? a través de su hija Inoa sí tuve el otro día una vista judicial ¿por qué te denuncia Inoa Sánchez? por dos motivos el primero porque dice que se publicó una imagen suya en esa red social y hubo creo que fueron cientos de miles de comentarios sobre esa fotografía algunos de los cuales ellos consideran injuriosos algo bastante absurdo no sé qué persona humana puede controlar 3,6 millones de mensajes a la semana en una red social por mucho voz anti-span que uno pudiera tener en fin Pablo Iglesias te llama agitador ultraderechista y dice que te financia la oposición venezolana ¿lo has visto? ¿verdad? lo he visto que ojalá así tendría más dinero bueno y que habría de malo a él le financió Irán yo creo que entre que te financies la oposición venezolana exiliada por el comunismo a que te financie el comunismo asesino de Hugo Chávez y Maduro prefiero lo primero que no es verdad vamos desde aquí un saludo a la oposición venezolana yo estoy sorprendido del acoso y derribo a alguien que empieza y que yo creo que va a salir pero bueno como mucho lo mejor dos eurodiputados que sería un resultado brutal pero dos eurodiputados para que te tengan tanto miedo no lo entiendo José Antonio Avellán amigo mío te entrevista y me cuentan que después de entrevistarte le llamó un ministro del PSOE a través de una tercera persona de por qué había entrevistado al vice ¿qué es esto? ¿qué está pasando al vice? pues yo creo que está pasando algo muy concreto esto es como cuando tienes una exnovia tóxica que dice que te has superado pero luego no deja de hablar mal de ti pues esto es exactamente igual si me tienen superado si no soy nadie si de verdad somos cinco frikis que nos estamos juntando para ver si hacemos en fin el logro de conseguir un euro escaño no nos prestarían tanta atención y no nos estarían machacando tantos a izquierdas y a derechas el otro día un cargo un concejal de Vox diciendo barbaridades en fin mezclando información que en principio solo tendría que saber Vox etcétera y que están usándola para intentar desprestigiarme el otro día es del PP que me intentó querellar un tipo que luego descubrimos que es un pedacil en pedernado o sea fue lo puedo decir porque yo si me gusta hablar me gusta hablar con nombres que creo que es bastante importante hablar siempre con nombres y con apellidos porque si no parece como que lo que dices carece de veracidad o no es algo serio y a mí eso me gusta mira el señor Juan Carlos Garau diputado del PP que fue cazado por la Guardia Civil con miles de vídeos y de imágenes de menores de edad en acciones pornográficas y creo que además creo lo reconoció en el juicio para llegar a un acuerdo sí, sí, sí lo reconoció en el juicio y lo confesó que era un pedófilo este tío decía y cito textualmente a Luis si no tienes trúpulos un pedófilo a mí es que es la leche el hombre que agredía sexualmente a un bebé de 22 meses y desde que yo era lo peor del mundo porque había publicado su cara y su nombre y sus apellidos mira al final al ver yo aquí creo que esto no va de ideología de que es que los liberales y los conservadores y los socialdemócratas no mientras nosotros estamos haciendo el ridículo peleándonos entre españoles hay una cúspide mediática política y judicial que nos está saqueando desde hace décadas ¿qué hago yo? pues intentar mostrar a la gente los déficits de este sistema e intentar unirnos más allá de ideología que es mi idea no a lo Pablo Iglesias yo obviamente tengo mis ideas a mí me encanta la libertad y la he defendido siempre y quien vea mi recorrido pues verá de qué pata cogeo que es que me considero bastante liberal la cuestión es que no quiero meterme en la vida personal de nadie ni quiero que nadie se meta en la mía siempre y cuando no nos robe y nos están saqueando a lo ver en Onda Cero tampoco te quieren mucho escuchemos un poco lo que cuentan en Julia en la Onda tenemos una figura en redes sociales o emergidas de las redes sociales con un canal de Telegram y que se va a presentar a las elecciones europeas que se llama Luis Pérez Arvise Pérez que este agitador ahora ha reconvertido a la extrema derecha en la que está hablando claramente gracias a todos estos influencers que hacen vídeos y los cuelgan por ahí en TikTok y en todas estas plataformas este chico ha llegado a decir que si tú delinques automáticamente tienes que ir a prisión pero tiene que ir toda tu familia pero tiene que ir todo el mundo pero tienes que meter unas cárceles enormes estás defendiendo una serie de postulados como en Corea del Norte tú nunca dijiste eso al vice yo jamás he dicho eso lo que yo dije al ver es que fíjate de verdad a la desinformación qué importante soy para que me den cera todos los días pero nunca para que me den voz para poder defenderme como estaba usted haciendo aquí yo lo único que dije es que si un corrupto nos roba 5 millones de euros a todos los españoles y luego la familia sabiendo que es dinero robado lo utiliza lo oculta lo esconde y se aprovecha de ese dinero robado por todos la familia es tan culpable como el que roba porque si no estamos haciendo el payaso metiendo dos años le ha cancelado un tipo que nos ha saqueado y que luego se va a República Dominicana a gastarse todo el dinero de los españoles lo único que he dicho es si tú sabes que ese dinero nos roba a los españoles y los estás usando subterfugiamente igualmente sin que te dé igual que nos estén robando tú eres un criminal también y voy a ir a por ti a por ti a por tu familia que es igual de criminal que tú de ahí a decir que yo soy Kim Jong-un hombre yo creo que hay un paro además el código penal ya lo especifica eso le ha pasado a mucho a la mujer de Bárcenas que estuvo en la cárcel aunque luego pasó lo que pasó bueno a mí lo que me sorprende es que centro derecha izquierda te atacan y no sigo sin entender el confidencial que es un digital con muy buena información al vice el antisistema que pelea 200.000 votos con Vox en busca de inmunidad judicial tú peleas con Vox tú vas a sacar votos a Vox te pregunto bueno a mí la mayoría de gente que me para y esto pues lo dirán los estudios demoscópicos no yo son personas de la abstención son esos 6 millones y medio 7 millones de españoles que están hasta los perdóname santísimos cojones de un sistema criminal que no funciona a nivel administrativo que nos da unos servicios públicos asquerosos tercermundistas y africanos mientras nos están estamos pagando impuestos nórdicos que vemos que la política al final se ha convertido en un juego de críos de párvulos que hacen negocios entre ellos todos y mientras se forran empiezan a hacer circo en el Congreso porque eso es lo que yo veo con el Congreso el maldito circo y yo digo bueno pues si toda la clase la calaña parasitaria política hace el círculo y el payaso allí vamos a ser los más los reyes del circo y vamos a explicarle a los españoles cómo funciona esto y de qué manera y eso es lo que yo intento hacer hablar de de la basura periodística que hay en España si yo tengo el éxito que tengo es entre otras cosas por el demérito de la clase de la clase periodística al ver si la clase periodística no hubieran sido vasallos del poder y hubieran recibido cientos de millones de euros del gobierno y tuvieran la credibilidad que deberían tener yo no existiría yo me he empezado a dedicar a esto cuando he visto que se han reído absolutamente todas las élites tanto mediática como política como judicial a las que hemos grabado y hemos publicado en redes sociales cómo se reparten el dinero de comisiones ilegales de la judicatura de España yo existo porque nos están gobernando corruptos miserables y parásitos y cuando esta gente me está atacando tantísimo a lo personal también y no solo el PP y el PSOE y todos estos medios de izquierdas y bueno de derechas también etcétera es que hasta Vox me atacó el otro día diciendo que todo mi mérito es porque al principio yo mira si yo hablan de Vox temblaría temblaría Santiago Abascal Conde por eso bueno tengo varias llamadas hay que decir hemos propuesto que te hicieran preguntas hay algunas que vamos a escuchar una selección de ellas pero también mensajes escritos Vox Buni dice acabo de enterarme que Vox va a empezar una campaña de desprestigio contra Albice Pérez me gustaría saber si es cierto porque como afiliado de Vox cambiaré mi voto Albice ¿te consta que haya una campaña orquestada diciendo cuidado con Albice que está creciendo mucho? Pues mira la gente sabe que yo no hablo mucho de mi vida privada ni emocional tampoco lo mínimo prescindible y tal porque me atacan y atacan mucho a mi familia a mis amigos a mis entonces parejas y tal te diré algo es radio Federico Gemeneros Santos lleva tres días batizándome con una expareja que ahora es pues eso una candidata en las elecciones europeas por la lista de Vox la número cuatro sin ir más lejos o sea que va teóricamente a salir y están utilizando el miedo que tienen en algunos altos cargos de Vox para echarme en contra a toda su propia afiliación de las cuales infinitos de ellos son amigos míos yo no he atacado a Vox nunca ni al PP ni al PSOE yo ataco a los corruptos que hay dentro de esas estructuras y cuando llega a la conclusión de que todas esas estructuras están corruptas de raíz por cómo se organizan pues es cuando todos los partidos políticos me están acusando a mí de de ir contra ellos pero de verdad decime a quién he atacado que no haya dicho algo que fuera verdad y centrarme en Vox porque quien más ataca obviamente es al PSOE que es el partido del gobierno y al PP también que vaya tela pero Vox por ejemplo cuando ha atacado Stigman con el cobro de comisiones que fueron cobradas y por eso nunca me quere yo y por eso nunca presentó un documento de incompatibilidad el señor Stigman fue incapaz de negarlo cuando he publicado lo del señor Coco Robato no lo de que tiene 50 novias y tal que eso es salsa rosa y me interesa bastante menos me interesa más que ha pasado con esas llamadas telefónicas a la concejal de urbanismo o la SICAP que tiene a través del dinero de sus padres o sea a mí me interesan cosas que son verídicas y yo hablo con prensa de Vox y le digo oye esto esto antes de publicar nada porque me gusta corroborar las cosas y nunca me responden me tienen el vacío Tengo muchos mensajes Tudela Tomás el primero Hola muchas gracias por tu programa solamente preguntan mira somos de Tudela de Navarra entonces mi mujer y yo queríamos votar al vice no sabemos si va a haber papeletas en los en los colegios o o como bueno preguntan de qué manera se pueden conseguir venga gracias mucha gente me pregunta lo mismo cómo conseguir la papeleta de al vice a ver tú ya estás en las elecciones tu papeleta de estar junto a las demás teóricamente sí pero luego vemos cómo ha funcionado correos con los avales que nos han saboteado dos terceras partes de los avales y aún así hemos tenido un récord histórico que jamás una agrupación de lectores en toda Europa ha conseguido ni la mitad de los avales que hemos conseguido nosotros que por cierto algunas cartas parecían a hijos de droga al ver porque tenían 50 capas de plástico y dirían a mí este que este va a llegar que si no me enfado genial la gente la gente es maravillosa pero es verdad que tengo miedo de que no lleguen por eso he dicho ¿por qué me voy a gastar cientos de miles de euros y en fin y sufrir económicamente aunque luego me los devuelvan porque claro si luego sigues un eurocaño te devuelven ese dinero pero ¿por qué lo voy a hacer si en realidad llega más gente por redes sociales y a mí lo que me preocupa es que la gente que ya me conoce los que no me conocen que no me voten los que saben los éxitos que hemos conseguido en cinco años contra la peor calaña de este país yo creo que me conocen y no les voy a tener que convencer pero lo que quiero es que todos tengan la opción de poder votarme eso se hace con papeletas por eso ya te digo y te anuncio que he comprado y están imprimiéndose dos millones de papeletas y con tiempo y con suerte podemos imprimir otros dos así que con entre dos y cuatro millones de papeletas que voy a repartir con cinco o seis vans por toda España en persona por más de 25 ciudades yo creo que los españoles van a tener la oportunidad de acercarse a la ciudad de Seria para recoger su voto está bien está bien por si acaso no llegan las papeletas JR pregunta al vice le quería preguntar al vice ya que va un poco en contra de todos si no tiene miedo de que le hagan como Alejo Vidal Cuadra o cosas así por la calle o como saben todos de él o de su entorno familiar si recibe algún tipo de extorsión o algo ¿ha recibido amenazas? bueno yo he recibido amenazas he recibido alguna agresión algunas están publicadas cuando los etarras estos me tiraron por unas escaleras en Irún en el País Vasco pero fíjense primero no creo que vaya contra todos amigos yo voy contra todos los que van contra nosotros es cuando nos llaman a todos nosotros antisistema pero no el sistema es contra nosotros porque el sistema nos está saqueando el sistema nos está convirtiendo en esclavos de todo tipo el sistema está repartiéndose el dinero una galaña política y mediática que no sirva para absolutamente nada o sea que dicho el matiz miedo pues mira yo tengo mucho más miedo pasar por la vida como una maleta lo hemos hablado alguna vez obviamente tengo una novia maravillosa a la que quiero un montón tengo una familia increíble a la que quiero bastante aunque vea poco y tengo una serie de amigos que independientemente de todo lo que estoy haciendo pues me valoran como ser humano yo les valoro a ellos independientemente de quien sea que tengo gente oye si uno de mis mejores amigos del PSOE si es que la leche me da igual a mi me importa la bondad de la gente me importa la buena fe de la gente me importa que en los momentos difíciles tengan ahí y ya está y si me tienen que matar por hacer aquello que me ilusiona en la vida pues que lo intenten aunque el sistema cuando ya eres bastante conocido deja eso como como último recurso lo que intenta y esto lo digo por los audios de Villarejo que son cientos de en fin miles de horas que he podido escuchar con estos cascos precisamente y sé cómo funciona el sistema y por eso sé cómo trampearlo estoy aquí y he conseguido estar aquí porque hemos trampeado el sistema si no no me podría haber presentado como ocupación de letra bueno hasta el CIS te saca no creo sexta fuerza yo la primera vez luego le he hecho una cuenta del error y ya no me sacan más algunos me lo estoy amando de caña o tal pero a mí ya no me sacan más de a ti claro tremendo bueno More más mensajes a mí me gustaría hacerle una pregunta y es que estamos acostumbrados a ver a toda esta clase política que dice una cosa y luego hace la contraria que en elecciones te quiere y te ama y después de que pasan las elecciones ni te quiere ni te ama al revés te odia entonces a mí me gustaría saber y que le dijera usted a don Alvise Pérez si es verdad que va a cumplir lo que dice y si mis ojos lo van a ver porque mi voto lo va a tener porque ya no me queda nada por votar hombre lo siento de verdad pero a la izquierda jamás la he votado ni la voy a votar eso lo tengo claro pero Vox Vox ha sido el último partido ya que me ha traicionado el último que me ha traicionado y ya solamente me queda ya Alvise Pérez y esperemos que no me traicione cumplirás lo que dices Alvise cumpliré lo que llevo haciendo cinco años que es pelear contra toda la cada año corrupta de este país de una forma exitosísima y además hacer lo que voy a hacer es hacerlo sin enriquecerme del sistema y lo repito insaciantemente es imposible cambiar este sistema criminal si dependes económicamente del sistema para vivir por eso Abascal que lleva 35 años mamando de la sopa boba por eso que lleva 35 años mamando de la sopa boba o Pedro Sánchez que va toda su maldita vida comiendo de la teta del Estado no van a cambiar el sistema nunca y por eso yo he dicho que el 100% del dinero que se supone si consigo los caños voy a cobrar que son 2.400.000 euros los voy a sortear cada mes íntegramente al 100% en ese momento isofacto en el que entre la cuenta bancaria que no va a ser ni siquiera mi cuenta bancaria va a ser una cuenta bancaria que sea pública con blockchain y que vaya al sorteo que hagamos para que quien quiera es un sorteo además auditado bueno que no es un sorteo como la primaria de Pedro Sánchez sí, sí, sorteo pero que haya mi hermana sorteo pero que haya el hermano de mi novia no, no, hombre un sorteo serio ya o sea que sí más Guille habla de egos cuidado escuchamos buenos días Alvise Guillermo de Madrid yo soy partidario y defensor de que hay que cambiar el sistema político de nuestro país desde alguien que venga de fuera de la política para no estar contaminado por la misma pero no crees que comienzas mal anteponiendo tu interés personal ante el de los demás buscando tu inmunidad judicial y personal no crees que hay demasiado ego en ese comienzo muchas gracias adelante para poder hacer lo que hago tengo que tener tres pequeños detalles uno es el seguir vivo sabes que no me mate otro es el seguir libre es decir no acabar en prisión por unos jueces corruptos y el otro es poder tener la defensa no solamente judicial sino también la defensa política que me da tener un eurocaño si eso significa priorizar mi interés personal sobre el interés de los demás hombre es que yo siempre voy a priorizar mira mi interés personal está en respirar inspirar y expirar antes de hablar contigo soy egoísta por inspirar y expirar antes de tener esta entrevista no joder es sencillamente que si no respiro me muero y entonces no me puedes entrevistar pues esto es exactamente igual si no me protejo a mí mismo como oponente voy a desarrollar un proyecto político creo que guille va en el sentido de hay gente que dice solo al vice quiere ser eurodiputado para protegerse de las demandas que les vengan hombre no solo no eso es una consecuencia y mucho más que harás cuando llegues a Bruselas cada día de grano una o dos iniciativas al respecto claro está bien que lo expliquemos Régulo más mensajes mi pregunta es la siguiente va usted a luchar en Europa si llega por la seguridad de la ciudadanía de España y por tanto también por la ciudad la seguridad de la ciudadanía de Europa va a dar el grito en el Congreso de Europa para que pongan los medios suficientes en España que es por donde entra toda la inmigración y toda la inseguridad lo va a hacer realmente al vice pues mire señores cualquier político de campaña al que usted le haga esta pregunta le va a decir sí por supuesto amigo mío lucharemos con las integridades de las fronteras en España tal y cual y cual y cual bien yo le tengo que decir a usted que yo no voy a mentirle como le minten todos PP, PSOE, Vox Podemos y la madre que los parió porque es mentira no amigo yo no voy a defender nada de eso en Europa y sabe usted por qué porque en Europa es imposible defender este tipo de cuestiones a Europa hay que presionarlas porque en Europa si usted piensa que yo siendo un solo europeo diputado si es que entro puedo cambiar estas cosas no le voy a mentir es que para qué voy a engañarle yo insisto no me voy a comprar un duro de esto yo tengo mi trabajo yo no vengo aquí miente a la gente tengo que decirles la verdad y la verdad que hay que decir a los españoles es que en Europa se están descojonando de nosotros y que todas nuestras industrias y todos nuestros sectores son las putitas de Francia y Alemania ¿a qué voy a ir yo a Europa? yo voy a ir a Europa a hacer un lobby masivo para mi propio país para decirle a millones de españoles señores veis que esto no funciona veis que lo que tenemos que hacer es un referéndum un referéndum nacional para determinar si queremos seguir en Europa en la manera en la que estamos en el momento en el que yo le diga a Francia y Alemania oye mirad los apoyos que tengo para hacer un referéndum porque estoy hasta las cojones de que os reís de mí o renegociamos los acuerdos de una maldita vez y protegemos la frontera de verdad y la agricultura y la pesca y la ganadilla de España y el empleo español desde hoy os prometo que me voy a dejar la vida y los dientes en que hay un referéndum para que esto cambie desde ya a eso voy yo no voy a dar palíqueres a la seguridad voy a intentar cambiar las cosas presionando a Francia y Alemania para que las cumplan Antonio Fernández quisiera saber si en la medida en que puede y si usted consigue el acta de duro de diputado va a luchar por derogar las leyes liberticidas de género que tenemos en España sobre todo esa maldita ley mal llamada integral contra la violencia de género que rompe la apreciación de inocencia y de principio de igualdad es decir los artículos 24.2 y 14 de nuestra constitución y que desde el 28 de diciembre de 2004 a los hombres nos catalogan como delincuentes por el derecho de ser varones un cordial saludo y espero que consiga su alta de diputado ¿qué le dice a ese Antonio? pues Alberto le digo lo mismo ¿cómo es posible que haya millones de españoles que han sufrido denuncias falsas por la ley integral de violencia de género y no hay un lobby en el cual nos organicemos masivamente para que eso nos ocurra para protegernos pues una de las cosas que quiero hacer allí además con fondos del propio sistema hay que les den porque el sistema nos va a meter en gente cantidad de dinero que vamos a usar entre otras cosas para financiar ese lobby el mayor lobby español contra la ley integral de violencia de género en donde por un euro de tal la gente pueda ser parte de esa organización y en el momento en el que tú tengas el miedo de que alguien te pueda denunciar falsamente por violencia de género vas a poder tener a tu disposición un equipo jurídico en tiempo real vas a poder tener a tu disposición una serie de documentos con los pasos a pasos de qué hacer en el caso de que tal o sea para protegerte de un área absolutamente injusta y luego cuando seamos suficientes en ese lobby una maldita ILP para cambiar para meterlo en el debate en el Parlamento Europeo y si hace falta manifestaciones para colapsar todo Madrid o ciertas ciudades de España si salimos de los dos millones de víctimas más sus familiares que somos millones de personas los que creemos que esto es injusto si nos organizamos la tumbamos porque esa ley fue absolutamente inconstitucional y lo dijo quien lo tuvo que decir que esa ley se aprobó extorsionando a los jueces del Tribunal Constitucional eso es historia de España y hay que tomar dos últimos mensajes y uno escrito por Ana Obanos dice usted ha puesto algunos versículos de la Biblia en sus redes sociales y te pregunta ¿qué piensa del aborto? hombre yo he estado de rodillas frente a un abortorio no sé por qué lo llaman clínica de interrupción abortorios luchando por esto yo obviamente todo el mundo conoce que soy absolutamente y radicalmente probida otra cosa es que lo que me estoy centrando en mi día a día sea la corrupción y sea la lucha contra este sistema habrá gente que tenga sensibilidades distintas a la mía yo estoy priorizando sobre todo la corrupción y la lucha por un sistema verdaderamente democrático ¿por qué? porque quitando la corrupción de los medios y la desinformación y luchando por un sistema que verdaderamente funcione a nivel electoral y democrático es como vamos a poder hacer explicar a un montón de gente que cree que el aborto es lo mejor del mundo que están equivocados no imponiéndoselo porque por lo bien eso está fallando es haciéndolo así abriéndolo medios de comunicación para que el mensaje y los argumentos de verdad de cómo estos asesinatos lleguen a la gente último mensaje de Alejandro Alonso desde Valencia hola Elvis soy Alejandro Alonso desde Valencia y quería preguntarte a ver qué piensas un poco analizando y viendo los problemas que existen en Europa y en especial en España en especial en temas socioeconómicos como son la inflación la deuda pública inmigración las políticas de desigualdad que tenemos ¿crees que nos beneficia estar en Europa o no? esa es la pregunta ¿nos beneficia o nos vamos de Europa Alvise? oye, ¿te beneficia estar casado o soltero? hombre, pues depende de con quién te cases sabes, si te casas con una persona que te cuida te quiere te respeta te trata de tú a tú se preocupa por tus intereses tanto como tú por los de ella pues obviamente te interesa mucho estar casado colega lo dicen las estadísticas sobre expectativa de vida pero si estás casado con una Francia y una Alemania que les da igual que te entren cientos de miles de inmigrantes ilegales que aumenten la criminalidad en todas las calles de España si estás casado con una Francia y de Alemania que desde que se ha ido a Inglaterra de la Unión Europea están repartiéndose el poder tan de verdad tan radicalmente sin contar con los socios de Portugal Argentina que diga Italia Grecia España y tal que parece que somos un cero a la izquierda si están tan tan mal casados como para aprobar la PAC es un acuerdo de verdad suicida con la agricultura la peste en la ganadería española pues obviamente no merece la pena estar casado ¿qué haces? ¿te divorcias de repente? no te digo oye cariño amor mío mi niña gordi vida mía cielo tengo un problema contigo es que no me quiero divorciar de ti porque de verdad me encanta abrazarte por las noches me encanta tenemos niños coño cuando tenemos niños pero necesito que cambies esto esto y esto que son cosas importantes para mí y hasta que no las cambie vamos a pelear y si seguimos peleando a lo mejor cojo la fuerte y me voy pues eso es lo que quiero hacer en Europa queda claro por cierto enhorabuena por fichar a gente valiente como Vito Quiles que me parece un personaje en la prensa hay pocos como él y es cierto que si consigues el segundo escaño Irene Montero se queda afuera como eurodiputada es verdad esa combinación entre el tercero y el cuarto escaño según el porcentaje de participación o sea que si conseguimos bueno si conseguimos siete Irene se va a su casa pero sería increíble porque Irene yo creo que sería una magnífica trabajadora de la taberna de Pablo Iglesias sirviendo copas prometo que si consigo ser un escaño y dejo a Irene Montero fuera voy a celebrarlo en la taberna de Pablo Iglesias e invitaré a Irene Montero a que se venga y que sirva con nosotros las copas y Vito Quiles y Vito Quiles estuvo el otro día en un acto de Vox aplaudiendo a Muley etcétera y yo pero como si se hubiera ido a un acto del PP a un acto de otro partido yo le meto en lista porque es un aplauso a su valentía y a su independencia no porque quiero que me obedezca solamente a mis actos yo no soy así de ¿sabes? de enfermo de la partidocracia ni de las siglas yo quiero a la gente libre yo amo a la gente libre y como las amo libres es lo que voy a defender oye lo primero que harás si sales eurodiputado además de irte a la taberna de Pablo Iglesias a celebrarlo ¿tienes pensado que harás? pues si me entero por la mañana pues desayunar pero si me entero por la noche porque me tendría que acostar tarde pues lo primero que harás será agradecer a todo el mundo el voto y prepararme para la guerra mentalmente porque claro el tema cuando alguien dice el tema del ego yo creo que los políticos se vuelven ególatras porque cuando recibes tanta mierda tienes que considerarte el puto amo porque si no te echan hacia abajo yo estoy intentando mantenerme tal y como soy siempre aunque reciba desde hace años un montón de basura porque no quiero no quiero perder la cabeza con todos los líderes estos llevan 35 años a mando del cuento ¿no? así que es un ejercicio pero fíjate ¿qué es lo primero que haré? pues a nivel personal pues seguramente darle un abrazo a mi equipo que son gente voluntaria excepcional que lleva un mes y medio sin dormir como yo por eso tengo los ojos que tengo y la cara hincha porque no lo vemos pero poco a poco hay que hay que intentarlo al menos y yo sé como un poco como eres y hay que intentarlo es una oportunidad Miley empezó así Bukele empezó así hay que intentarlo es muy difícil es un primer paso las trabas las tancadillas ya las conoces pero no no podría seguir viviendo Vito si no lo intentas te entiendo perfectamente yo haría igual vamos a ver si lo consigues la noche electoral te llamaré y a ver qué ocurre yo estoy convencido que sacas mínimo dos eurodiputados pero que diga la gente porque es verdad al final son ellos los que votan y los que deciden enhorabuena por tu valentía felicidades muchas gracias y vamos a por ellos es hora de que nos levantemos fuerza Albice no estás solo en esta batalla lo sabes gracias amiga por ellos un abrazo fuerte Albice Pérez lo prometido es deuda amigos mañana volvemos a la misma hora en el mismo lugar y amigos de Multicanal Radio seguimos una hora más no se vayan Castillón Confidencial de Albert Castillón